De Jesuay, ahora nos la jugamos tú y yo. No, miñero, tú eres mucha pieza para la rayuela. Para la rayuela y para rajarme la madre. ¿Cómo la vendes si hay? ¿Cómo dijiste que no te oí bien? No es contigo el frijol, es con este. Y si no le gusta, pues que me lo diga. El que echa brava no escoge. Y si la buscas, la vas en contra. Por eso ni la busco, por eso ni me arrimo. Hoy tengo ganas de esas, de hacer mi sangre pino. Abrí mi yo más grande, también mi yo más niño. Escuché, cerró la puerta desde ese día ya no vi. Y la puta madre, como arde. Y pa' ser sincero, ondea. Extraño de ese veneno que para mí era jalea. El dolor sé que está ahí, Carlos solo se surdea. Y aunque me quiero aguantar, todo mi ser se cuartea. Por más duro el asfalto, también un día se desgasta. Me volví a pasar de pasto y me acabé todas las pastas. Mientras ando con mis gangstas, por dentro ni sé qué siento. Sé que sabes bien qué pedo, que me tientas y te quiento. El mundo lleno de arpías y de seres de excremento. Veo el mundo en plena sequía mientras llueve acá adentro. Es cuestión de un pretexto para matarnos de una. Pa' volver a ser tu sol pa' que tú seas mi luna. Pero así son las cosas, déjame ahogé en la laguna. Ve y borrame con alguno, yo no lo hago con ninguna. Salud porque el alma suda, las gotas pa' más idis. Salud porque el que toca, mi alma con sus midis. Neta siento las notas y veo el arco iris. Otras putrefactotas como el ingrediente en riris. Chale, no te despides y quiero que te despidas. Pienso eso y me doy tres, parecía el logo de Adidas. Comí antes de fumar, lo activé estas papilas. De todo este entorno negro, salen varios tonos lila. Si todo es un destino, dime dónde es que andas linda. Si todos tienen un destino, entonces por qué tanta fila. La inspiración tranquila de esa que prende es cois. Me perdí en esa morena, como en Malcolm Hall, por Royce. Me perdí pa' no volver, me perdí allá sin Dios. Me perdí al darme las pilas con esos parados shows. ¡No, no! ¡Eso hay! Yo en el pit. Ahora no la jugamos tú y yo. No, miñero. Tú eres mucha pieza para la rayuela. Para la rayuela y para rajarme la madre.